¿Qué onda perros? Mi nombre es José y bienvenidos de vuelta a un nuevo video Bienvenidos perros de vuelta al canal, mi nombre es José Como les decía, si eres nuevo al canal te invito a que te suscribas, le des like y compartas este video Y hoy les traigo un video para los que quieran instalar los hellahorns o los que son como las bocinas para que pite el carro Si le quieres cambiar a las hellahorns, las de fábrica, se les voy a enseñar como instalar esas Yo ya tengo las hellahorns pero no están derechitas y yo las quise enderezar para que se vean mejor Pero aparte le vamos a agregar un pinche detalle porque los detalles importan, como ya saben en este canal Los detalles importan siempre y ahorita van a ver que es lo que me refiero Pero si, les voy a enseñar como instalar las hellahorns en un Evo 10 Conectarlas para si les quieren poner unas Esta fácil, no tarda mucho tiempo Y también les quería hacer ese video porque, chequense nomás No se si pueden ver, pero como les digo, el Evo ya lo tengo aquí adentro Porque está haciendo un chingo de calor allá afuera, pero No se si alcanzan a ver, pero Ayer que estaba manejando en la noche, chequense como está muy plástico Está colgando, si ven Ayer que estaba manejando en la noche, iba así a potiza Y en la calle estaba algo atravesado Y enfrené poquito y parecía como era un plástico o algo No se miraba porque era de noche Y cuando llegué, era un pinche pedazo de madera Y así como un cuadrito de madera Y como estaba muy bajito el carro Lo alcancé a agarrar, pero no le di todo Y le tuve que ir de reversa Entonces cuando le di de reversa, me tumbó el plástico para abajo Entonces dije, bueno, tengo que aprovechar porque Le tengo que quitar el bumper Ya le tenía que quitar el bumper Para quitar el bumper, instalarle bien los hellahorns Y acomodar el plástico Y ponerle todos los broches No se si se acuerdan Había comprado un set de muchos broches Que se quebran bien seguido Por tanto, estarle quitando las puertas a los carros So, lo voy a aprovechar para ponerle todos los broches Y que quede bien Si quieres uno de estos Dejare un link en la descripción Para que te compres uno Y otra cosa ¿Se acuerdan de la rifa que hicimos de la short shifter? Ya le llego, se lo gano un muchacho que se llama Kevin Y me mando unos videos De cuando se la instaló Unas fotos y unos videos Los voy a poner aquí para que los vean Para que vean Como le quedó Dice que si le gustó Y que está Perronfiote Hay que empezar con ponerle las pinches rampas aquí Para levantar el Evo Y empezar a quitar el bumper Ya lo levanté más o menos Perros, chequense como está el plástico Chequense que pedo Se cayó Espero que no haya dañado nada Los hellahorns Vienen siendo estos rojos Chequense Yo aquí los tengo Pero si se fijan No están derechos O lo que quiero hacer Es que queden aquí derechitos Eso es lo que vamos a tratar de hacer Que queden derechos Y Chequense que son rojos Son rojos Porque antes traía los rines rojos Pero ahora que le estoy poniendo detalles Verdes Que creo que resaltan Bien cabronco en el carro negro Lo que voy a hacer es que En vez de que sean rojos Los vamos a pintar Verdes Cabronco Para que Combine con las Las canards Con los calipers Y con Lo Lo Todo lo demás Que tengo verde Esa es la idea Tengo la pintura ahí adentro Pero hay que empezar Con quitarle el bumper Música 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 Chequense Ya le quitamos el bumper Chequense como está Todo caído El pinche plástico Vale madres La neta que me faltaban Muchos broches Y ese paso de madera Me lo cago de madrear Así es como están Así es como los tengo instalados Chequense So nomás Este de este lado Y atrás de tu Helahorn So así va a venir Atrás de tu Helahorn Nos va a tener Dos conexiones Una es donde va El que ya está de fábrica Y este que viene siendo Tu tierra Que lo puedes meter A cualquier tornillo Es lo que voy a ver ahorita A ver donde voy a conectar esto Porque lo voy a tener Que reconectar Pero lo que vamos a hacer Es que Voy a quitarle La tapadera roja Para poder pintarla verde Para que resalte Machín So Déjame quito esto Acá en caliente Ya desarmé Ya le quité Todos los tornillos De atrás Estos estaban Estos estaban así Y nomás tenía Esta tuerca So Se la quité Le quité Todos los tornillos Que tiene tuerquitas So Aquí está el punto Acá está el otro Y nomás se separa así Y ya So esto lo puedes limpiar Si quieres Este lo voy a dejar negro Este no lo voy a hacer nada Pero el que me importa Son estos dos rojos Estos dos So Lo que voy a hacer Es que los voy a lavar Así a madres Y los voy a dar Una media limpiada Y les voy a echar primer Y los voy a pintar así nomás No los voy a lijar Ni nada Creo que así la arman Ya tenemos los helahorns Ya tenemos los helahorns Yo los lave Y los enjuague Y los tengo aquí Esperando a que se sequen Lo bueno que está haciendo mucho sol En lo que se secan los helahorns Vamos a acomodar Aquí la base Para ver cómo va a quedar Y ver que nos alinee bien So esta es la base De donde va Agarrada de un lado So La voy a taladrar Yo creo de ahí así Y esta parte La voy a doblar así para acá Para que Como en 90 Para cuando la amarremos Se quede así colgando Para enfrente Y quede derecha Y de esta misma Va a ser aquí igual Así Y doblada para acá Para que quede Aquí Y aquí So va a quedar casi igual So déjame hago eso So así es como lo va a tener Chéquense Le metí un tornillo La amarré de aquí Y usé la misma bracket Que venía en las helahorns Y nomás lo doblé Como en 90 Para que quede apuntando Para acá So esta la amarré de aquí Y este segundo de aquí Chéquense Si todavía no está apretado bien Porque quiero Cuando ya esté Acomodárselo Y que se vea Lo más derechito que se pueda Para que se vea chido So chéquense Más o menos así va a quedar Y Déjame ahora sí Creo que ya se secaron Ya tienen bastante rato En el sol Allá las helahorns ¿Qué onda perros? Este Creo que estos ya se secaron Ya tienen bastante So chéquense Así fue como quedaron Se ven chidos ¿no? Quedaron chidos Del color verde So ahora lo que voy a hacer Es que los voy a poner Para atrás a las helahorns Y también Chéquense Ya amarré el plástico Ya le puse un chingo de broches Y ya estaba más o menos parejo Ya no está colgando como estaba Chéquense Se van a ver algo así Oh So me gusta Me gusta Chéquense que perrón quedó Uff Perfecto So dije Me pongo el otro de volada Y ahorita les enseño Acá cuando ya lo vaya a poner Esta baña aquí A ver algo así Chéquense mijos So este de aquí Esta madre Estorba Porque No te deja No te deja No llega El tornillo Para poder atornillarlo A esta de acá So lo que voy a hacer Es que Me encontré Esta aquí En el pinche garage Esta parte Como una extensión So se la voy a meter aquí Y voy a necesitar Que Ponerle varias Guachas De este lado Para que me queden Más o menos así parejas Chéquense perros Así van a Algo así va a quedar Chéquense Uff Ahí está más o menos parejos No igual Pero Casi O lo más que se pueda Chéquense So Esta si quedó Con las extensiones Y le puse guachas Para que pudiera salir de aquí Y obviamente de aquí Eso nomás está doblado de aquí Y este igual Ahí más o menos lo acomodé Para que quedaran Más o menos iguales Bueno Este cable Va a ir conectado aquí Y este de De tierra Ya Ya sea que lo conectemos aquí O aquí mismo O donde de tierra Nomás Igual este aquí So este Este se me quedó Más fácil Chéquense Se lo voy a poner aquí So después de que conectas Este aquí Este de tierra Yo lo he pensado Conectar nomás aquí Así Así Se lo voy a meter ahí Y Y ya estuvo El de tierra Al tornillo de aquí Y el otro Que es el de fábrica Pues al otro A la otra conexión Acá abajo Y ahorita igual este So déjame conecto este Y ahorita que ya esté Vamos a testearlos A ver si sirven Ahí estuvo perros Así es como va a quedar Vamos a ver si sirven Se escuchan bien Se escuchan bien Se escuchan bien Pinche recio La neta que me gustan Mucho estos Pero ahí estuvo Me gustó como quedó Ahora lo que voy a hacer Es que voy a poner Todo el pinche bumper Para atrás Ahorita les enseño Como quedó todo Chequense nomás Perros El sol no deja Pero Chequense nomás Uff No quedaron Perfectamente Pero quedaron Mejor que como estaban De perdido Se ven enfrente Y Ahora El color Combina con las Carbon Fibers Y todos los detalles Que le pusimos Verdes Uff Me gusta como se ve Oh les iba a decir Se acuerdan Que le había puesto Tape Todo aquí alrededor So Ahí se le cayó No pega bien El tape A ser porque Está muy delgadito Lo que hice Fue que nomás Le puse un pedacito Ahí Para que resalte Y lo que no sé Es si ponerle Tape por esta parte De arriba Y a lo mejor Así se queda Porque aquí Está muy delgadito Y se Se cae Al ladito Casi no se ve A ver Ahí si se ve más Chequense Uff Está bien pinche Caliente perros Pero como les digo Si Oh se ve bien perro Ahorita no sé si pueden ver Pero No No lo alcanzan a ver No sé si lo alcanzan a ver Con la cámara Y aquí se mira Resalta bien cabrón El verde Se ven hasta más Que Que los Este Los rojos Que tenía antes Quedó chido Y si La verdad que si tardé Porque tenía que Esperar que se secara El primer La pintura y todo eso So si tardé Tardé un poquito más De lo que pensé Pero si quedó chido Me gusta Me gusta Les tengo una sorpresa Para el canal En el próximo video Se te está al pendiente Para que vean Que va a ser perros Pero yo creo que Hasta aquí Les voy a dejar El video Espero que les haya gustado Y como les digo Si quieren comprarse Unos hellhorns O si quieren comprarse Un kit con los broches Les voy a tener Un link en la descripción Del video Así que Ahí estuvo hasta hoy perros Este Que tengan un día chido Como les digo Si no me siguen Ya sigue Si no te has suscribido Suscríbete al canal Sígueme en el liste Diagrama En el pinche ticto En todos lados Para que veas Que pedo con el e-boy Que es lo que viene Pero si Eso ahí estuvo Espero que te haya gustado Perros Nos vemos en el próximo video Y A peace